Bienvenidos de Vuelta Bus. Hola, soy el Dr. Naum Cardona, médico de Oxford, y los estoy saludando desde Campus Sendero, las nuevas instalaciones. Como ya sabrán, hace poco más de una semana que ya comenzamos con nuestras clases presenciales y todo ha marchado bien. Les agradecemos su confianza. Esto es gracias a la labor conjunta que hemos llevado a cabo a través del binomio Padres de Familia e Institución. Es por esto que también los invito a reforzar las medidas de protección desde casa. Porten sus cubrebocas, mantengan su sana distancia y laven sus manos frecuentemente. Cuidémonos para cuidarnos todos. Es por esto la razón del Estudio en Helche. Padre de Familia, sigan implementando el filtro en casa. Hagamos de nuestra salud un hábito y rompamos con la cadena de contagio. Evalúense diariamente y notifiquen cualquier eventualidad. Gracias. Adiós. 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 ¡Gracias!